¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Suena el bongo Ha llegado el momento indicado Para poder escuchar a los buenos ¡Ay, ay, ay! Suena el bongo Prepárate que lo que voy a llevar Es una descarga bien brutal ¡Ay, ay, ay! Suena el bongo ¡Ay, ay! Suena el bongo ¡Gracias!